Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos, no sé, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de que horas veas este video. Bueno, este video realmente es para las personitas. Sabemos que dentro de nuestro equipo, dentro de nuestra organización, está creciendo de una manera increíble. Y bueno, ahorita mientras vamos rumbo a un lugarcito que después ustedes van a ver los videos que voy a estar compartiendo con ustedes. Pero en este momento voy a hablar un poco acerca, y no me voy a tardar mucho, no quiero realmente hacer este video largo. Pero quiero darte puntos claves que realmente te van a ayudar muchísimo a tener resultados más pronto de lo que tú piensas. Muchas personas piensan que el hacer redes de mercadeo o esto, desarrollar el proyecto de vida divina, mucha gente piensa que necesita más conocimiento, necesita ir a entrenarse, necesita ir a capacitarse, o necesita estudiar los productos, estudiar el plan de compensación para poder compartir este proyecto con muchísimas más personas, ¿sale? Y bueno, yo te voy a compartir desde el fondo de mi corazón lo que a mí me ha dado resultados. Actualmente estamos en un rango de esmeralda. Una esmeralda ya comienza a generar muy buenos ingresos, pero no te voy a hablar realmente de mi rango, porque mi rango es lo menos importante. Lo más importante es lo que te voy a compartir, qué es lo que a mí me ha ayudado a lograr este resultado. Y que sé que cualquier persona que realmente tenga las ganas de salir adelante, la persona que realmente tiene el hambre de crecer, las ganas, pero sobre todo la fe inquebrantable. Es cuando crees tanto en algo, crees tanto en lo que tú estás haciendo y crees tanto en ti misma que cualquier cosa que te pongan en la mano, tú vas a saber realizar el proyecto. Así es que esto a mí lo que a mí me ha dado resultado. Y toma notas si quieres, pero no solamente tomes notas y te quedes con esa información. Toma notas, pero también comienza a aplicarlo, porque ese es el grave problema que mucha gente comete, que escuche tanta información, pero no aplica nada de lo que hace. Y puede ser que por eso no estés teniendo resultados que tú quieres tener. Mira, este negocio de vida divina es tan sencillo, pero sencillo como no tienes una idea. Y tú realmente quizás lo estás complicando. Te voy a contar brevemente de mi historia, ¿ok? Para ti que no me conoces, te voy a hablar para que sepas desde dónde vengo yo y cómo es que yo, una persona como yo, puede hacer este negocio. Y si yo puedo, tú también lo puedes hacer. Número uno, yo soy originaria de Oaxaca, México. Yo soy de un pueblito muy, ahora sí que un pueblito muy, muy alejado a la ciudad, es indígena. Y yo no tuve la gran fortuna de estudiar. O sea, tuve la oportunidad de llegar hasta tercer año de primaria y no pude seguir más estudiando. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es dónde naciste, no es dónde viniste, no es quiénes son tus padres, quién es tu mamá, quién fue tu papá. O sea, no importa nada, tu pasado ya no importa, lo que importa es tu presente, lo que importa es ahora. ¿Qué estás dispuesta o dispuesto a hacer en este momento por ti, por tu vida, para cambiar tu vida y cambiar la vida de todas las personas como lo es tu familia que te rodea? Ok, eso no importa, no importa que estés gordito, estés chaparrita, estés alta, hayas estudiado o no hayas estudiado. Si tú tienes el hambre de tener éxito, hambre y deseo ardiente en tu corazón por tener éxito, por sacar adelante a tu familia, pero sobre todo tienes fe y creencia en ti y sobre todo le pides a Dios el don del discernimiento, que Él sea el que te ponga el propósito para que tú sepas qué hacer más adelante en tu vida. Y bueno, mira qué sencillo es esto, te voy a compartir cómo yo he hecho mi negocio desde un principio. A mí los home parties o charlas caseras son los que a mí me dieron resultados, pero rápido, en tiempo récord. Y quiero que tú tomes tiempo, tomes notas, pero comienza a aplicar esto ya, o sea, no te tardes, no lo estés pensando hasta cuándo vas a hacerlo. No estés preguntando cuál es la clave para tener éxito, no estés investigando más. Esto es lo que una persona sin experiencia, sin experiencia en redes de mercadeo, que nunca en su vida había vendido algo, esto es lo que una persona, una humilde servidora hizo para tener el resultado que tiene hoy en día. No hay botón mágico, no hay nada. Esto es lo que a mí me dio resultado, esto es lo que a mí me sacó de la limitación en la que yo estaba. Esto es lo que realmente me ayudó a mí a ganarme 100 dólares al día. Esto es lo que a mí me ayudó a llevar a mis hijos a Disneyland. Esto es lo que a mí me llevó a sacar, a rebasar el cheque de mi esposo de su trabajo tradicional. Y este mismo proyecto, este mismo negocio, este plan que yo hice, que sigo aplicando, es el que hizo y el que ayudó a que mi esposo dejara su trabajo tradicional. ¿Qué es eso, Adelfa? Trabajar. No hay de otra. Trabajar. Pero la única diferencia que este trabajo que nosotros hacemos como emprendedores, la diferencia entre eso y un trabajo tradicional es totalmente diferente. Porque trabajas en un trabajo tradicional, pero ganas por hora. Aquí trabajas y no es cansancio físico, quizás cansancio mental. Pero si tú trabajas realmente y te enfocas a hacer lo que yo te voy a compartir en este momento, créeme que tu vida puede cambiar y tú vas a tener los resultados. ¿Qué es eso? Trabajar. ¿Y cuál es trabajar? Hacer los cinco pasos. Hoy te voy a hablar específicamente de home parties. ¿Ok? Pon muchísima atención. Y bueno, la reunión, el home party o la charla casera es puro producto. Jamás revuelvas en un home party queriendo presentar la oportunidad o de una vez querer firmar a las personas. Número uno, una charla casera se hace para que tú des a conocer tus productos, para que la gente conozca qué productos tienes. Pero el paso más importante es que tú tengas inventario, que tú tengas productos y vas a empezar a hacer charlas caseras. Eso es lo que a mí me ha dado resultados. Eso es el propósito de hacer charla casera. Que tengas producto, tengas inventario y organizes una charla casera, una junta, una reunión. ¿Cómo lo consigas? Saliendo a prospectar. Sal a prospectar. Sal a buscar 25 personas que te digan no. Y yo te digo esto. Eso es lo que Arman Puyol nos ha enseñado. Salir a prospectar, a buscar 5 personas, 25 personas que te digan no. Pero si tú quieres tener resultados en tiempo récord, es decir, rápido, entonces no vas a ir a buscar 25 personas. Ve a buscar 100 personas en la calle y preséntales tu producto. ¿Qué le vas a decir a esas personas? Hola señora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, ¿a quién conoce usted que le gustaría desintoxicar su cuerpo con un producto tan natural, tan orgánico que hasta un niño pequeño puede tomar? ¿Conoce usted a alguna personita que le gustaría perder 5 libras en solo una semana al estar tomando este producto y enseñas el té divina y enseñas el producto? Eso es lo que vas a decir todo el tiempo y eso se llama prospectar. Número 1 es tener producto. Número 2 es salir a prospectar, salir a la calle, salir a la chamba, dar flyers, hablar con personas. Pierdele el miedo a las personas porque si tú no hablas, si tú no compartes, no vas a tener éxito y no hay botón mágico. La gente no va a venir a buscarte a ti si tú no hablas de lo que tú tienes en tus manos. Eso es lo que Adelio Ignacio hacía cuando yo comencé a hacer este proyecto de vida divina. Salir todos los días y no regresar a mi casa hasta vender, ¿sabes cuánto? 5 productos porque era tanta mi hambre, tanta mi desesperación que yo quería ganarme 100 dólares al día. ¿Qué tenía yo que hacer? Vender 5 productos al día. Y no me regresaba a mi casa hasta que yo vendiera 5 productos al día porque esa era mi cuota. Eso era lo que yo quería y me tenía que demostrarme a mí misma que yo era fregona y chingona para hacer esto. Y ¿sabes cómo lo logré? Teniendo fe y confianza en mí de que yo lo iba a hacer, que yo no me iba a rajar, que no me iba a regresar a mi casa hasta que yo vendiera esos 5 productos. ¿Por qué? Porque estaba cansada de estar cansada de ser una mujer mantenida. Una mujer que estaba esperando que su esposo todo el tiempo le diera dinero. Estaba harta de eso. Y eso fue lo que me dio la fuerza. Esa vergüenza que yo sentía que no tenía dinero y que tenía que extender la mano y pedirle a alguien más. Eso es el hambre que a mí me dio resultado. Esa es la fe y creencia de mí que yo podía hacer algo diferente. Yo te voy a decir algo. Quizás tú no estás cansada de estar cansada. Quizás tú no estés harta de estar harta como yo estaba harta. Por eso es que no tienes fe en ti. Por eso es que no tienes la confianza y no crees que tú puedas hacer este negocio y tú puedas tener resultados. Si tú quieres tener resultados, sal a tu casa a compartir los productos. Sal de tu casa y vete a dar flyers. Vete a hablar con personas en la calle. Porque chisme, en todo el tiempo andamos en el chisme. Hablamos con personas en todo momento. Entonces, ¿por qué no promueves un producto que va a cambiar tu vida? Y va a cambiar la vida de tu posible socio, posible prospecto, posible cliente. De ahora en adelante no hay excusas. Porque yo jamás puse una excusa. Mis hijos fueron un impulso para mí. Mi esposo fue una motivación para mí. El no tener dinero fue otra motivación para mí. Entonces, yo te digo, ¿qué esperas tú para hacer que las cosas pasen? Nadie tiene la culpa porque tú no tengas resultados. Si tú no vendes, no es porque Vida Divina no quiera pagarte. Pero si tú no haces el trabajo, ¿cómo esperas que Vida Divina te pague? Ahora, si hay alguien que no te apoya en este momento, ¿cómo esperas que las personas te apoyen? Si tú no haces nada por salir adelante. Tú no te lo demuestras a ti misma que tú eres capaz de hacer algo diferente. Mata la vergüenza. Mata la flojera. Mata el ego. En el momento que tú elimines eso, en ese momento es cuando tú vas a salir adelante. Hazte humilde. Sobre todo, hazte muy humilde. Porque si tú no eres una persona humilde, si tú tienes egos, si tú no compartes, si te da vergüenza vender, no vas a tener éxito. Todo es venta en la vida. Todo se vende. Incluso hasta las excusas las quieres vender. Pero ¿sabes qué? Nadie te las compra. Así es que yo te invito que de verdad pongas atención en qué estás fallando. Si tú no estás compartiendo lo suficientemente, ¿qué esperas? ¿Cómo esperas tener resultados? ¿Vas a mirar cómo tantas personas están logrando éxito y tú sigues en el mismo lugar? ¿Vas a estar ahí que la gente se siga riendo de ti que tú nunca has logrado nada en tu vida? ¿Vas a dejar eso? Esa es la vergüenza que a mí... Mira, hasta mi hijo contesta. Ahí están mis niños realmente. Ellos han sido mi motivación, mi motor más grande para poder hacer que las cosas pasen. Sal a hablar con 25 personas es lo que nos dice nuestro CEO Arman Puyol. Y yo lo entendí perfectamente bien. Ni siquiera tenía experiencia, ni siquiera tenía nada. Pero sabes cómo adquieres experiencia, cómo adquieres conocimiento, cómo te vuelves una experta en prospectar, en hablar con las personas, haciéndolo. Si tú no lo haces, no vas a aprender a hacerlo. Si tú no sales a compartir, si tú no sales a dar flyers, no vas a aprender a dar flyers. Si tú no sales a hablar con las personas, no lo vas a aprender. Porque todo es hábito. Lo que tú estás haciendo actualmente, en este momento lo que tú estás haciendo, es porque tienes un hábito al hacerlo. Primero, comienza a cambiar, comienza a tener nuevos hábitos. Si tú no sabes prospectar, si tú no sabes hablar con las personas, sal y hazlo. Porque si no lo haces, no vas a perder el miedo nunca. Número uno, tienes que tener producto. Número dos, tienes que salir a prospectar, a dar flyers, a hablar con las personas, a compartir. ¿Qué le voy a decir a las personas? Te lo voy a repetir otra vez. ¿A quién conoces que le gustaría hacerse una desintoxicación como un producto tan natural y tan orgánico que hasta un niño pequeño puede tomar? ¿Conoce usted a alguien que le gustaría perder cinco libras con este producto en tan solo una semana? ¿Qué crees que la gente te va a decir? Te va a decir sí, te va a decir no, te va a ignorar. Pero a la fregada, o sea, si la gente te dice no, no te sientas mal, no te está rechazando a ti, está rechazando la oportunidad de cambiar su vida. Entiéndelo de una vez por todas. No te sientas mal cuando la gente te diga no. Entre más no te digan, tú más fuerte te vas a ser. Y entre más compartes, entre más hablas, entre más lo haces, más experto o experta te vuelves. No dejes que un no apague tu sueño. No, no lo permitas porque la persona que te rechazó tu producto, tu flyer o lo que sea, no te está rechazando a ti. Está rechazándose ella misma a la posibilidad de hacer un cambio en su vida. O sea, no te sientas mal. Sal a dar flyers, sal a hablar con las personas. El miedo se va a ir, se va a quitar cuando tú te estés volviendo una experta en hacer esto. Vuelvete una profesional. No seas una persona que, ay no, ya me dijeron no, ya no lo voy a hacer. No, yo aún cuando la gente me rechazaba, aún cuando no sabía ni siquiera lo que yo estaba haciendo. ¿Sabes qué hacía? Yo solamente escuchaba lo que mis líderes me enseñaban y eso era lo que yo aplicaba. Yo te invito a que lo hagas. Tal vez en este momento la gente se va a reír de ti, se van a burlar, van a decir que eres una vendedorcita, que no sé qué, que no sé qué tanto. Pero esa misma gente que en este momento se ríe de ti, un día va a ver tu triunfo, un día te va a ver triunfar, un día te va a ver exitosa. Y ese día, ¿sabes qué? Se va a inspirar y te va a decir, wow, yo te vi cuando empezaste, yo te vi cuando no estabas gordita, yo te vi cuando salías a dar flyers, yo te vi cuando andabas haciendo tu negocio, yo te vi batallando, te vi sufriendo, pero nunca te caíste. Siempre saliste adelante, te admiro, eso es lo que tú te vas a ganar de la gente, el respeto de la gente. Sal a prospectar todos los días, hazte tus flyers, habla con personas, haz videos Facebook Live, que se ríen de ti, que se rían de ti ahora. Al contrario, entre más cosas te digan, entre más hablen de ti, muchísimo mejor, porque tú eres capaz de hacer algo que mucha gente no es capaz de hacer. Siéntete orgullosa de lo que tú eres, siéntete orgullosa que tú eres una persona profesional, siéntete orgullosa que estás haciendo un negocio, que nadie, que poca gente hace, pero tú lo estás haciendo, tú te arriesgas, tú te avientas, aún cuando te critican. Si quieres tener resultados, son 25 personas que vas a buscar en la calle, pero si tú quieres tener resultados más rápidos, sal a buscar 100 personas, ponte un plan, ponte una meta. Producto, prospectar y dar seguimiento. Una vez que tú le des producto a las personas, ¿qué le vas a decir a esa persona que le diste producto, que ya está tomando tu producto? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Ya se tomó el producto? ¿Ya lo preparó? ¿Quiere usted que yo vaya a su casa a prepararlo? Si aún no lo ha tomado, si aún no lo ha probado. Habla, entabla una conversación, que la gente sepa que tú realmente estás interesada en ayudarla, porque si tú nada más vendes el producto y la dejas por ahí botada, ¿qué crees? Esa persona posiblemente no va a tomar el producto, posible esa persona no va a tener el resultado, ¿y qué crees? No va a hablar mal del producto, sino también va a hablar mal de ti, del servicio que tú le diste. Aprende a socializar, aprende a ganarte la confianza de las personas, quiérelas, amalas, ayúdalas de todo corazón, como si fueran tus hijos. Ayúdales a tener un resultado, porque cuando una persona tiene un resultado, puedes pedirle referencias. La misma persona te puede, tal vez, referir a alguien más, mira, tengo mi tía, tengo mi tío, tengo mi hermana, tengo así, familia que lo va a tomar. O tú también puedes pedir referencias. Pero si no le das un seguimiento, ¿cómo pretendes que esa persona tenga resultados? Ahora, no te vayas con la idea de que necesitas que reclutar, reclutar. Si tú estás mirando que algunos líderes están teniendo resultados, están creciendo muy rápido, no compares tampoco la experiencia que tienen esas personas con la experiencia que tú tienes. A lo mejor tú eres igual que yo, estamos iniciando, no tienes mucho tiempo que estás haciendo el negocio, no te compares, porque la experiencia que tienen ellos, ellos ya tienen un camino recorrido. Pero si tú te quieres volver a una chingona para hacer este negocio, ahorrate todo ese tiempo que ellos han batallado en su vida y escúchalos. Aprende de ellos, aprende a hacer lo que están haciendo, porque en un comienzo ellos también les tocó batallar, les tocó sufrir, les tocó empezar desde abajo. Así es que no esperes, tal vez, tener el resultado que tiene una persona que ya tiene más de 20 años de haciendo redes de mercadeo. Pero si puedes lograr resultados, si tú aplicas, verá el consejo que te dan las personas. Así es que eso es lo que yo hago, aplicar lo que me enseñan. Y bueno, yo no puedo decir que soy una ex, pero reclutadora de personas, no. Pero si soy chingona en dar un seguimiento a las personas. Si soy experta en ayudar de corazón a las personas. Si soy experta y me volví experta a prospectar. ¿Sabes por qué? Porque lo hacía todos los días y lo sigo haciendo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Cuando tú haces algo y lo repites constantemente, se vuelve un hábito. Entonces, vuélvete, vuelve eso el prospectar un hábito. Jamás dejes de prospectar. Todos los días prospecta, todos los días habla de tu oportunidad. Y no te rindas solamente porque te dicen no a tu producto. ¿Ok? Ese es el dar, dar seguimiento también. Entonces, ahora para que tú provoques un home party, por eso primero tienes que salir a prospectar. Para que tú tengas un cliente o una clienta. O sea, cuando tú tengas una persona y tú logres que está tomando el producto. Si vive dentro de tu ciudad, inmediatamente programa un home party con esa persona. Dile, ¿sabes qué? Mira, tengo una promoción en este mes. ¿Qué te parece? Si la persona, dependiendo del resultado que está obteniendo la persona. Yo soy así con las personas. Nunca le llego. Ya quieres ganar dinero. Primero, una, en la clasificación, en el seguimiento, ya empiezo a clasificarla. ¿Qué tal le fue el producto? ¿Cómo lo está tomando? ¿Qué le está ayudando? Y ya la empiezo a invitar a la sala de Zoom, de conferencias para que se conecten Zoom. O si hay reuniones en tu ciudad, llévala a las reuniones para que escuche la información. Pero jamás digas, ven a escuchar un negocio. Dile, ¿sabes qué? Tenemos en nuestra reunión de Los Ángeles, si tienes reunión en no sé en qué lugar. Por ejemplo, si estás en Los Ángeles, le dices, mira, tengo una promoción los martes. Todas las personas, mis clientes, ahora sí que mis clientes distinguidos, porque así lo hago yo. Dile, ¿sabes qué? Tengo una promoción. Me encantaría que tú me acompañaras ese día porque tenemos una promoción. Te regalo un cafecito si tú traes, si tú asistes y llevas a otra invitada más, ¿verdad? Invita a gente, busca la manera para que llegue a la reunión y escuche la información. Y esa persona va a escuchar la presentación del producto y del negocio. ¿Y qué crees? Quizás se interese en algún producto más o quizás también se interese y le abra la mente a que escuche la oportunidad y que se reclute contigo. ¿O qué mejor si lleva gente a la reunión? Antes nosotros no teníamos reuniones así muy seguido en Los Ángeles porque estábamos comenzando. Pero ahora ya tenemos reuniones en muchos lugares. Antes yo lo hacía así prospectando y haciendo charlas caseras. O también, ahora si la persona no puede ir a la reunión o lo que sea, programa una charla casera. Dile, tengo una promoción para ti. Empieza a hablarle de los diferentes productos. Un ejemplo, yo lo que le digo a la persona, si ya le gustó el producto, está tomando el té, está tomando el Ignite, está tomando el Life, está tomando el té o el paquete que haya yo vendido. Si yo vendí cuatro productos, le digo, no hombre, olvídate con el resultado que estás teniendo. Ahora imagínate si te tomas las cápsulas Yud. No hombre, y todavía no has probado el café, es cool. El café es un quemador de grasa. No, olvídate. Si tú pudieras probar lo que es la malteada, no hombre, es una preciosura el producto. Imagínate, te va a poder controlar tu ansiedad. Incluso vas a poder, el Yud te va a ayudar a ir apretando los tejidos de la piel para que no te quede flácida la piel. Le empiezo a meter más así a la persona y le digo, mira, si tú me organizas una charla, yo te voy a regalar una cápsula Yud. Las otras reuniones o charlas que yo he hecho, les he dicho a las personas, mira, ¿te gustaría ganarte 50 dólares o prefieres que yo te regale una cápsula? Y la persona decide si quiere un bote de cápsula o si quiere un paquete de té o le digo, o si quieres una malteada, te puedo regalar una malteada. Pero si tú prefieres, te puedo dar 50 dólares si tú me juntas 10 personas o más. Si son más, imagínate, yo 10 personas le pido y le digo, me te voy a regalar un café o te voy a regalar una malteada o te voy a regalar un té si tú me juntas 10 personas. Pero si son menos de 10, no hay nada para ti. ¿Qué dices? ¿Y qué crees? La gente dice, sí, 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 lo quiero hacer. Así enganchas a las personas, así haces una charla casera. Ahora, la idea de hacer una charla casera no es para hablar de la oportunidad, no es para que tú le presentes el negocio. Es para que la gente se enamore de los productos, es para que la gente consuma. Y si la gente consume producto, ¿qué crees? Vas a tener ventas, vas a tener ganancias. Primero vende el producto, después le presentas la oportunidad. Es bien importante que tú sepas esto, porque la mayoría de las personas, así como yo, una servidora, cuando yo inicié con esto, si de una vez me hubieran metido el negocio, yo me hubiera espantado. Pero como yo escuchaba que los productos iban a ser unos productos buenísimos, por eso me quedé aquí enamorada del producto y enamorada del testimonio que tiene mi esposo y el mío, obviamente. Pero la mayoría de las personas que han entrado a mi equipo han entrado por el producto, no por el negocio. Y hemos tenido resultados. Entonces, quítate de tu mente que nada más vas a presentar la oportunidad. No te saltes los pasos. Tienes que tener producto, tienes que salir a prospectar, tienes que dar seguimiento, tienes que clasificar si es persona para negocio, es persona para seguir consumiendo como cliente o es una persona que va a hacer el negocio. Y duplicación, el número 5 de los pasos es duplicación. Enseñe a esa persona que quiere hacer negocio, la persona que ya dijo que va a hacer negocio, se inscribió contigo, llévala, invítala a las reuniones, enséñale que tenemos un sistema de educación, tenemos un sistema de imparables, que tenemos gente presentando oportunidad y que te van a enseñar y hay liderazgo. Dile de una vez, véndele el boleto, siempre ten preparado a la mano. Dile, ¿sabes qué? Mira, sigue nuestro super sábado millonario. Mira, yo tengo un boleto y aunque no tengas el boleto, tú dile, mira, tengo un boleto y nada más me queda uno. Me encantaría que tú me acompañes. Para mí sería un privilegio que una persona como tú me acompañe a este evento que vamos a tener. Y una vez, vé invitando a las personas. Y otra de las cosas, para que tú logres que las personas lleguen a las reuniones, a las presentaciones o a los super sábados, edifica el liderazgo, edifica a la persona que va a estar presentando la oportunidad. Si en Los Ángeles va a estar, un ejemplo, ¿no? Va a estar, no sé, una de las líderes, cualquiera de las líderes que va a estar en la reunión, que está en el flyer, edifica a esa persona. Y, ¿sabes qué? Mira, ahí se encuentra una persona teniendo tremendo éxito. Es una persona que dejó su trabajo tradicional. Es una persona, es una mujer, no sé, emprendedora. Es una mujer que realmente no le importa, no tiene pretexto. Es una mujer que, a pesar que tiene sus hijos, está haciendo este negocio. Si tú hablas así, ¿qué crees? La gente se va a interesar y le va a dar curiosidad por ir a conocer a esa persona que va a estar el día de tal presentación. Pero si tú no edificas, si tú no hablas bien de los líderes que van a estar ahí, ¿qué crees? Tú te lo pierdes porque la persona no le va a tomar importancia para ir en esa presentación. Yo, la mayoría de mis socias, yo siempre las hago sentir importantes. La mayoría, yo creo que es todo, siempre les digo esto. En cuanto tenga un testimonio de la persona, una semana, ya está tomando el producto, inmediatamente las invito a las reuniones y les digo, ¿sabes qué? Mira, vamos a tener una reunión este sábado. Me encantaría de todo corazón que tú, por favor, me acompañaras a compartir tu testimonio. Mira, que te quieren conocer, quieren saber cómo tú bajaste tanto de peso. O sea, es increíble lo que has bajado. Me harías un honor si tú me acompañaras. En serio, para mí sería, no sé, algo bien lindo que tú me acompañaras. ¿Y qué crees? Cuando tú le dices a las personas así, claro que van a ir a la reunión. Pero si tú no hablas así, realmente no vas a invitar gente a la reunión. Entonces, yo te invito a que hagas eso también. Y en las charlas caseras es bien importante que des a conocer el producto. Proyéctate como una mujer próspera. Trae tu maleta con tu producto. Usa la báscula, pesa la persona, mide la que la persona se sienta que tú eres una profesional. La vestimenta, vete arreglada. Vete bien profesional. No importa que no tengas ropa de marca o cosas así, pero a vete bien arreglada. Porque la persona va a decir, wow, mira esta persona, yo quiero ser como ella. Sin entrar en ego o arrogancia, ¿ok? Porque eso es bien importante también. No es de que, ay, vas a presumirle. No le presumas nada a la gente. O sea, trata de ser lo más humana, lo más humilde. Humilde, sencilla, pero no, o sea, no pobreza. No sé cómo explicarte eso. Arréglate, vístete para el éxito. Porque vas a inspirar a muchas personas. Y realmente yo te invito que compartas este video con tu gente. Si estás agregando personas, está creciendo tu equipo. Mira, a mí no me haces, no me vas a, ¿cómo se dice? No me vas a ser importante a mí. Esta información merece escucharla a tu gente. Así es que te invito a que lo compartas. ¿Qué hubiera ayudado por escuchar a una persona humilde, sencilla, que sin experiencia está logrando resultados? Que me compartiera esta poderosa información. Yo te invito a que te quites el ego, la envidia, las arrogancias encima. Y sé humilde, sé sencilla, sé más humana. Ayuda a las personas. Comparte esta información. Si no lo compartes, eso me da a entender que eres una persona que todavía está peleando con su ego. Entonces, te invito que de verdad compartas esa información. Los home parties son para promover productos. Son para que la gente conozca los productos, ¿ok? Y obviamente, ese video es especialmente para las personas que tal vez, como la mayoría en las charlas caseras, la mayoría son mamás. La mayoría somos mujeres que tal vez no hemos tenido experiencia en hacer redes de mercadeo. Pero si tú me demuestras, si tú me enseñas que tú lo estás haciendo, ¿qué crees? Tú me vas a motivar a mí. Y por eso yo te lo digo. Yo soy una persona que no tenía experiencia, no tenía las habilidades en ventas. Ni siquiera creía que yo pudiera ser una líder. Y hoy en día estoy logrando resultados. Y yo lo único que quiero es compartirte con todo mi corazón porque yo quiero que tengas éxito. Les quiero muchísimo. Comparte este video. No te lo guardes. Bendiciones, familia. Bye. 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 Bye.